Durante una gira de trabajo por las colonias La Mira y Jardín Mangos, en sus tres secciones, Zapata y Renacimiento, en el puerto de Acapulco, el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, entregó diversos apoyos y enfatizó el impulso a programas para el mejoramiento de colonias en donde se combaten problemas ancestrales, como la falta de agua potable y drenaje, servicios básicos, alumbrado público y violencia. Durante su mensaje, reiteró el compromiso y esfuerzo de la administración que encabeza para brindarles mayor seguridad a los habitantes de este municipio. Anunció que a partir de este mes se realizará una ampliación del programa de apoyo a madres solteras y se trabajará intensamente para devolver a Acapulco el esplendor que tuvo en su época dorada como destino turístico. Aguirre Rivero invitó a los ciudadanos a unirse a la estrategia de seguridad a través de la denuncia y erradicación de la violencia familiar, con la práctica y fomento a los valores, respaldado con programas de fomento a la cultura, deporte, proyectos productivos y políticas públicas encaminadas a apoyar a niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores. Vamos a seguir el mismo esquema que estamos desarrollando. Fíjense, en Renacimiento, hace unos meses era de las colonias de más alta delincuencia. Yo hoy estoy mucho más tranquilo. ¿Pero por qué? Porque también el gobierno hemos emprendido acciones adicionales y eso es lo que yo voy a hacer con ustedes. Apoyar a nuestros jóvenes, apoyar a los adultos mayores, igualmente en el caso de los discapacitados. Yo he venido diciendo, y lo quiero reiterar nuevamente, a mí me da mucha tristeza y me da mucha pena cuando un discapacitado tiene que andar pidiendo para ver si puede comer. Y yo no quiero que eso suceda en el pueblo de Guerrero. Yo quiero que vivan con dignidad. Y por eso mismo le pido al doctor que recoja todas las peticiones, porque en 15 días voy a volver a regresar aquí a la jardín. Informó Brenda Marquina.